Y bueno, lógicamente vamos a desvelar no sólo a qué jugador se refería Gary Neville, el exjugador del Manchester United, sino en qué términos lo ha hecho como para animar, ni más ni menos, que a Mohamed Salah a fichar por el Real Madrid. Algo que la verdad es que ha sorprendido bastante a mucha gente porque ha puesto, ha nombrado, ha citado al Real Madrid en concreto. Es decir, que podría haber dicho, bueno, tiene que experimentar el fútbol español, el fútbol de otro país, pero no, no, ha dicho el Real Madrid. Y es que decía Gary Neville, la Premier League sería más débil si se fuera, pero mira a esa gente como Cristiano, David Beckham, Kylian Mbappé, y no todo es por dinero. Hay un proyecto y algo tienen que lograr en sus vidas, tienen que jugar en ciertos clubes, tienen que ir y experimentar cosas. Creo que Salah tiene que experimentar el Real Madrid y el Bernabéu porque el Real Madrid va a volver. Así que, lógicamente, por si no había ya bastante rumorología acerca de si el jugador o de si su agente estaba ya en Liverpool negociando, que parece que no hay acuerdo para la renovación y tal y cual, pues justo aparece Neville y ni más ni menos que añade leña al fuego de un jugador que, bueno, en un principio me puedo creer que, lógicamente, tenga un cierto interés en fichar por el Real Madrid más que el Real Madrid en ficharle a él, pero en cualquier caso, hombre, no deja de ser un gran jugador, como digo, ha tenido un arranque de temporada espectacular, 10 partidos, 10 goles, 4 asistencias, así que, desde luego, por números no puede ser. También es verdad que es un jugador que, claro, se iría a los 29 años, no 29, no, me parece que serían 30 cuando viniera el Real Madrid, dependiendo de cuando viniera, si en invierno o en verano. Y, bueno, pues al final son años también, ¿no? Pero en cualquier caso, vendría una posición en la que, precisamente, tráfico, tráfico no tenemos, más allá de que, bueno, está ahí Gareth Bale, pero está lesionado, Rodrigo, pero no se asienta, Marco Asensio parece que no es ya la opción para el extremo derecho, entonces, bueno, pues vamos a ver qué ocurre, pero, desde luego, ya que le estén animando así, desde luego llama mucho la atención. ¡Gracias por ver el video!